Música 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 ¿Está bueno? Hola chicos Somos Kayan Tami Y hoy nos vamos a Nara Wuuu Música 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 Aventuras con Miguel Bromas malas Capítulo 9 Hola, buenos días, ¿tú quién eres? Yo soy Milk Música 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 Y luego hay gente que lleva la maleta así Acabamos de llegar a Nara Vamos a ir ahora al parque Nara que es donde están todos los ciervos Ya había ido hace 5 o 6 años más o menos Me acuerdo pero no mucho Y me hace muchísima ilusión que Sky pueda verlo por fin Porque le ha hablado durante muchísimo tiempo Ay, que guay, me encanta Ya estamos viendo al primer ciervo Ahí Pero te van a comer de atrás Ah, Miguel ¿Sí? Espera Espera, espera, espera En busca de las galletitas ¿Verdad? Nos tomé para elegir, ¿eh? Estamos buscando las galletitas No hay cortas también Vale, vale, vale ¡Babe! ¡Socorro! Mira cómo cargan ahí los ciervos Ah, la galleta por el suelo tirada A ver ¡Halo, halo! A ver ¡Mua! ¿entera? Sí Súper bonito éste sitio Ay, ¡ se lava las mar! Vamos a entrar a un templo, ¿verdad? Nos estamos volviendo muy adultos. Que estás tirando el agua ahí mismo. Tienes que tirar hacia aquí abajo. ¿Seguro? Sí. Es verdad. Otra vez, otra vez. Ah, que está fresquito. ¡Wow! Dan ganas de bañarse ahí. ¡Ready! Ya hemos dado de comer a los ciervos, aunque todavía tenemos tres paquetes más de galletitas. Luego seguimos porque no hemos llegado todavía al parque de Nara. Misión, hacerlo feliz. Qué pinta de hielo. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Lo acaba de contar. ¿No lo has entendido? No. Yo sí. ¿Qué ha pasado? Pues dice que... Corre, 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 corre. Ah, genial. Cuando lo mojas puedes leer tu nota. Ah, qué guay. Es un Buda ciervo. Es un Buda ciervo. Ve que bonito. Es que voy por aquí. Vamos, vamos a explorar. Sí, tengo un hambre. Hecho de menos los pinchitos. ¿Dónde están los puestos de pinchitos? Tiene que haber. Vamos a seguir donde comer a los ciervos y vamos a entrar allí. Aquí es donde están los puestos de las galletas. ¡Oh! Le están persiguiendo a este. ¿Qué le persiguen? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, que lo persiguen! Por ahí va Skye. Por ahí va Skye. Todos habéis comido. Amigos? Amigos? Creo que solo me querían por la comida. Sí, pero ya se han ido. Bueno, este se ha quedado. Este es el verdadero amigo. Estarás junto a tu amigo. Aunque nada sea igual. En tan extraño par. Vivirás feliz. ¡Hola! Bueno, me han mordido el culo. Me han mordido la espalda. De todo. Pero bueno. Son tan monos. ¡Hola! Amor. ¿Estás con tu amigo? Sí, aquí. Estamos decidiendo ir a comer. Este ya ha comido mucho, ¿eh? Pues sí, mira esta panzota. Uy, panzota. ¿Quieres invitar a tus nuevos amiguitos a nuestra casa en Madrid, en España? Vale. Pero lleva todo. Pues los invitamos una semanita a nuestra casa. Aquí. ¡Ay! Dice que quiere venir a España. Sí. 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 ¡Bien! 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 Están haciendo una encuesta por ser un extranjero. Sí. ¿Yuhi? Sí. ¿Yuhi? Ese es el nombre. ¿Cómo es amigo? Tomadachi. ¿Yuhu Tomadachi? ¿Yuhu Tomadachi? Tomadachi? Tomadachi. ¿Yuhu Tomadachi? ¿Yuhu Tomadachi? ¡Ven! Es una carrera, el niño. Sí, este sí. Vamos a comer okonomiaki. ¡Qué rico! Y un yakisoba en el medio mío. Sí. Ahora van a traer, imagino que la masa, ¿no? Porque esto viene con masa. Es okonomiaki y yakisoba, como una mezcla. ¡Guau! ¡Guau! Eh, míralo a Miguel robándome ahí. Vale, acabamos de entrar y vamos a ir a ver el Buda. Es enorme. Vale, pues ya estamos dentro y mirad esto. Con la cámara es que no se ve tanto, pero de verdad que es que es enorme. ¿Qué estás viendo, baby? Mira a ver. ¿Qué hay? ¿Qué? ¡Guau! Mirad, estas son las personitas y eso es el Buda. Increíble. Que son como 20 metros, ¿no? Sí. Así. Hemos comprado estos imanes para la neverita, para los papis de Sky. Es un ciervito comiendo una galletita. Aquí nos hemos quedado en el atardecer. Hicimos un directo de Tik Tok y demás. Nos hemos encontrado con uno, luego dos, tres, cuatro y luego han aparecido todos estos. Nos hemos dado de comer estas hojitas de los árboles, que ya el árbol está peladísimo porque los hemos arrancado para poder dar de comer a los ciervos. Que nunca me esperé esto. También me contaba que se le puede dar de comer y todo, pero no pensaba que eran rollo, que son salvajes. O sea, no son, no estamos ni en ningún zoológico ni nada de eso. Están en la calle al lado del autobús, ahí los autos pasando, nosotros y los ciervos. Y bueno, ahora nos vinimos a un templo un poco más alejado, para ver a más ciervos si les dimos de comer. Mini Bambi. Uy, uy, está haciendo popi. No. Qué monoso. Sit. después del día entero aquí en Nara vamos a regresar a Kioto que quedan muchas aventuras por allí antes de irnos el viernes a Osaka pero nada mañana nos vamos a vestir de kimono así que va a ser otro día divertido estad atentos al vídeo nada os queremos un montón muchas gracias por haber visto este vídeo somos Kai and Tami adiós chicos